Aquí tenía previsto el Ayuntamiento de Medina de Ríoseco construir 400 viviendas con campo de golf. El Tribunal Superior de Justicia acaba de impedirlo. La sociedad Villagodio solicitó a la Junta de Castilla y León la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para cambiar la clasificación de suelo rústico a suelo urbanizable, pero el alto tribunal entiende que esa modificación no es necesaria porque en el municipio no hay falta de suelo con destino residencial. En el Ayuntamiento se lamentan de lo que consideran una gran oportunidad perdida. Lo que sí que me parece es que es una pérdida de una oportunidad de desarrollo para esta tierra, la tierra de campos, donde todo el mundo está hablando de despoblación y a ver cómo hacemos para que esto disminuyamos este lacra que existe. Y esto yo creo que podría favorecerlo. ¿Qué tal? Buenas noches. En unos minutos ampliamos esta información y el día nos deja más asuntos. Este fin de semana se celebra la campaña contra el hambre y por ello Manos Unidas hace un llamamiento contra el desperdicio. El problema, dicen, no es que haya poca comida, sino que está mal repartida y además se despilfarra. El lema en sí mismo está queriendo decir al menos dos cosas. Que la casa está mal organizada, que la comida está mal distribuida y que se despilfarra comida. Y este es Faruk de la Tata, el galgo de Cuenca de Campos que ha ganado el Campeonato de España de Galgos, celebrado hace unos días en la provincia de Sevilla. El presidente de la Diputación Provincial lo ha recibido hoy con todos los honores como embajador y símbolo de tierra de campos. Su dueño ha recibido ofertas importantes por el galgo, pero asegura que no está en venta. Y queda poco para que volvamos a vestirnos de carnaval. Del 24 al 28 de febrero tendrá lugar más de medio centenar de actividades en Valladolid y en la mayoría de ellas el protagonista será él, José Zorrilla. El bicentenario de Zorrilla, la apuesta por Zorrilla, es el hilo argumental de la mayoría de las actividades que se van a desarrollar. Y tanto los pasacalles como el entierro de la sardina o las rutas teatralizadas van a tener en la figura de Zorrilla el referente esencial.